Yo soy Caro Luz, artista de la ciudad de Centenario, me dedico a cantar y bueno, pertenezco a Artistas Unidos en este momento, me gusta mucho el grupo y el colectivo de artistas, así que un saludo para ellos y un saludo para Centenario en sus 100 años, un feliz aniversario. Gracias.